Pasan sobre las 5 de la tarde, han pasado 24 horas y en la localidad de Feria los vecinos todavía continúan con el asombro, con el susto sobre todo en el cuerpo. De hecho, por ejemplo, las personas que lo vivieron de cerca ese nuevo atraco en esta localidad, hace unas semanas entraban varios individuos también en la gasolinera, ayer le tocó el turno al estanco, continúan con ataques de ansiedad, consiguieron llevarse unos 400 euros. Lourdes Aguilar, volvemos contigo hasta esa localidad de Feria, vamos a escuchar el testimonio de personas que no pudieron vivir de cerca. Adelante. Pues sí, Juan Pedro, toda la localidad de Feria, todos los vecinos están muy preocupados, están intranquilos por este nuevo atraco en esta localidad, por eso ellos piden sobre todo más vigilancia. Pero esta tarde la que está más preocupada es Juani, que ya es la propietaria del estanco y queremos preguntarte, Juani, ¿cómo sucedió todo? Era en torno a las 6 de la tarde, que encima era una hora en plena luz del día, ¿cómo sucedía? ¿Estabas haciendo tu actividad normal cuando entraron dos individuos? Pues yo tenía el estanco abierto, acababa de abrirlo hace como 10-15 minutos y estaba sentada ahí en un sillón que tengo y entraron dos individuos tapados a la cara con esas mascarillas blancas que se usa y empuñando una pistola. Ya han cogido, han cerrado el cerrojo por dentro y rápidamente yo me he levantado asustada y rápidamente me han cogido del cuello, me han tirado al suelo, me han empezado a golpear y uno de ellos se metió detrás del mostrador para intentar abrir la caja para quitarme el dinero y al principio no hablaban. Pero luego ya le daba prisa al que estaba conmigo, le daba prisa para que se espabilaran, pero yo lo que intentaba era, pues estuve forcejeando con ellos, sobre todo con uno de ellos y yo lo que intentaba era salir a la calle, abrir la puerta al salir y no me dejaban, me tiraban al suelo, me daban golpes, la espalda y demás y luego de las veces de la pistola vino me dio en toda la boca con la culata. Y luego ya pidieron que le dieran la llave, yo le dije que por favor que no me hicieran nada, que no me mataran, porque empuñándome la pistola en la cabeza, que no me mataran, que yo le daba lo que quisieran, me pidieron la llave, yo le dije que yo se lo abría y fui entonces a abrirle la caja y ya abriendo la caja una chica empujó la puerta como para querer comprar. Entonces esa chica fue cuando vio que algo pasaba y dio la voz de alarma a algún barca ahí aquí enfrente y entonces empezaron a llamar la gente, la gente empezó a venir, entonces ya ellos, los individuos estos, pues rápidamente cogieron el dinero, la recaudación de 400 y abrieron la puerta y salieron. Salieron, yo intenté salir detrás de ellos y un chico que vino a socorrerme, pues le empuñaron la pistola, el chico se tuvo que esconder contra un coche y luego ellos salieron corriendo por la calle hasta abajo. Claro, porque ellos huyeron, pero primero huyeron caminando, bajando pues esta calle. Corriendo, se huyeron corriendo, con las mascarillas, con las máscaras esas blancas y con sus gorros puestos y todos salieron corriendo. Llama la atención a la hora que sucedían los hechos, a las seis de la tarde, estamos en pleno centro de feria, imagino que estaba toda la plaza llena también de vecinos y que claro, que al principio estabas pidiendo ayuda, pero no podías. Claro, no, ayer precisamente había gente, porque habría cursos y cosas de esas, entonces había gente por aquí, pero había muchos coches aquí delante de mi estanco, entonces el bar de enfrente no podía ver, ni pudieron ver cómo entraba ni nada. Yo la verdad es que desde dentro pedía auxilio socorro, que ellos me tapaban la boca e intentaban que yo no hablara. Juani, desgraciadamente no es la primera vez que ocurre aquí en el estanco, en otros establecimientos de feria también ha ocurrido, pero concretamente en tu estanco no es la primera vez. Yo ya llevo tres robos, dos así, intento, o sea, así en cara a cara y otro robo de noche, me quitaron la alarma y se llevaron todo el tabaco. A mí, Juani, me ha llamado mucho la atención que hemos estado aquí desde primera hora de la mañana hablando con los vecinos, que sobre todo lo que se pide es más vigilancia aquí en el pueblo, porque es un pueblo muy pequeño que la mayoría de vecinos son personas mayores y que es llamativo que ocurran tantos atracos aquí. Pues sí, yo pido personalmente más vigilancia, no tenemos municipal, la Guardia Civil viene poquísimo, yo pido más vigilancia porque aparte es un pueblo pequeño, saben que no tenemos ningún tipo de vigilancia y las personas que tenemos un negocio, la verdad es que estamos desprotegidas de todo. Tenemos muchísimo miedo, yo tengo mucho miedo, pánico y lo que también sí quiero decir es que estoy muy agradecida del pueblo de Feria, me apoyaron, me han ayudado, cada uno ha puesto su granito de arena y me han apoyado muchísimo y han ayudado mucho a la investigación esta. Juani, después de tres veces, ¿te planteas cerrar el negocio? Pues no lo sé, no lo sé. De momento lo que quiero es intentar como reforzar un poco para salvar mi vida. En vez de salvar la mercancía, salvar mi vida, yo misma. Juani, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde y también sobre todo vamos a escuchar a todos los vecinos que nos han acompañado esta mañana, Juan Pedro, para escuchar sobre todo lo que ellos piden, más vigilancia y cómo ellos vivieron este hecho. El estanco lo han atragado ya dos o tres veces y a este golpe, porque otras veces ha sido de madrugada o de noche, pero es que esta vez ha sido a las seis de la tarde, a plena luz del día. Una de las chicas que estaba allí dice, sí hemos visto pasar antes de las seis como un coche blanco, con dos hombres dentro y uno tenía muy mala pinta. Hace un par de años también robaron, se llevaron, vaya, no sé, llevarían tabaco y demás y vaya que ya han venido unas pocas veces. Además, por lo visto, había bastante gente cerca en un bar, cerca del estanco y entonces eso, hubo jaleo en ese sentido. Justamente hace un rato estaba hablando con el sacerdote de Feria y dice que a esa hora, a las cinco y media o por ahí, vio a una persona que no era conocida aquí en Feria, que le resultó un poquito raro. Mi marido y mi hijo pasaron con el coche y vieron que había muchos revuelos y luego se enteraron cuando pasaron, porque claro, lo que pasa, la incertidumbre te dice que ha pasado, porque también vieron a los civiles, una ambulancia. Aquí en esta gasolinera hace unos seis meses o por ahí también nos robaron, se llevaron lo que es chacinas, chorizos y cosas de esas de por ahí. Aquí es que no hay violencia, vamos, violencia, pero vienen los jueces civiles, vamos, que no hay municipios, no hay, vamos. Estábamos, pues, preocupados, porque la verdad se ha dicho es que, no sé si es que porque sea un pueblo pequeño no tenemos derecho a una vigilancia, porque claro, la Guardia Civil, que le corresponde, no sé si es la de la Parra, me parece que es la de la Parra, no sé si es la de la Parra de la Fuente, vienen, pues, de vez en cuando. Además, hace cuestión de un mes o por ahí, también uno de los compañeros que trabaja aquí, aquí cerramos sobre las once por ahí, salió por la puerta de atrás de donde salimos y vino uno y le quitó el móvil también. Aquí había civiles antiguamente, pero lo que pasa es que ahora mismo cada vez el pueblo se está quedando más chico de habitantes, entonces, por rachos, por veces, llevaron los civiles. Aquí apenas ves a gente, oí porque has visto mercadillos, pero los demás, ya vienes por aquí y ves a apenas gente. El fin de semana de 11 y 12 de mayo, mi compañera estaba, vamos, sábado tarde por la noche, ya salen a las once, lo que pasa es que los domingos no abrimos, no sabemos exactamente porque a mi jefe nos han llamado de la alarma, arrancaron cámara, si ha sido sábado o el domingo. La cosa que yo el lunes cuando entré, pues me la encontré toda. Aquí, en los pueblos, hemos sido siempre muy confiadas, porque éramos vecinos y estábamos todos muy tranquilos, quedábamos las puertas abiertas y yo particularmente ahora en mi casa tengo siempre cerrado. Ese es el sentir de los vecinos de Feria.